Muy buena noche, gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada. Hoy lunes 8 de noviembre, el próximo día 25, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy se han presentado las actividades que se llevarán a cabo para conmemorar esta jornada. Desde el consistorio han insistido en que seguirá el Plan de Igualdad de las Mujeres, así como los objetivos del Pacto de Estado y la Agenda 2030. Los semáforos volverán a teñirse de ese color de morado y el día 25 se celebrará un acto en el Monumento a las Víctimas de la Plaza del Humilladero. Granada recuperará el Foro Granada-Motril y se promocionará en el puerto granadino. Así lo ha anunciado hoy el alcalde de Granada, que se ha reunido con el presidente de la Autoridad Portuaria, con el objetivo de potenciar las relaciones de Granada con el puerto. Y la sede de la Diputación Provincial ha sido el lugar en el que se ha celebrado el primer Congreso Internacional, Acción Local frente al Cambio Climático. Se celebrará hasta el próximo sábado de la mano de la Diputación de Granada y la Mesa por el Clima de la Provincia. Esto es TGC de Noticias. Comenzamos. Lo contábamos al principio. Granada recuperará el Foro Granada-Motril y se promocionará en el puerto granadino. Así lo ha anunciado hoy el alcalde de la capital, que se ha reunido con el presidente de la Autoridad Portuaria del puerto, con el objetivo de potenciar esas relaciones Granada-Puerto. Comercio, turismo y la conexión ferroviaria Motril-Granada. Han sido algunas de las cuestiones que se han debatido en este encuentro. El Ayuntamiento de Granada y el puerto de Motril se han reunido para compartir iniciativas importantes para el desarrollo de la ciudad. Entre estas cuestiones, el puerto de Granada, como lo ha denominado el alcalde Francisco Cuenca, y la ciudad han firmado un acuerdo de colaboración de promoción turística que se desarrollará en una comisión de trabajo, para que Granada de forma estable se pueda promocionar en el puerto. El paquete conjunto entre el puerto Granada-Motril, especialmente para esos cruceristas, y la ciudad que de forma estable pueda promocionar no solo, como decía antes, lo mucho bueno que en materia de patrimonio, de cultura, de historia y de gastronomía tiene nuestra ciudad, sino especialmente dar razón a los cruceristas para pasar más tiempo en nuestra provincia, más tiempo, evidentemente, consumiendo en nuestra ciudad. Ese es el marco de acuerdo fundamental. Nosotros somos un puerto cuya especialización, por la propia configuración que tiene el puerto, va destinada al sector, al segmento de cruceros premium y luxury, es decir, cruceros de no gran capacidad y cruceros con turistas de un alto poder adquisitivo. El gasto por turista en el puerto de Motril es muy superior al gasto de media que hay en el resto de puertos. Además, Cuenca ha trasladado a José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria, la intención de recuperar el foro creado entre Granada y Motril, con la participación de los ayuntamientos de ambas ciudades, así como empresarios, siendo el puerto una ventana importante para el comercio exterior de los productos granadinos. Y en estos mismos días, como compartimos voluntades, voy a poner en contacto con la alcaldesa de Motril para recuperar lo que en su momento pusimos en marcha y que ha propiciado el que haya una magnífica relación, un entente permanente de coordinación, sobre todo por la promoción, por el desarrollo, pero sobre todo por la generación de puestos de trabajo entre la ciudad y su puerto. La conexión ferroviaria Granada-Motril ha sido otra de las cuestiones de las que se ha hablado en la reunión entre el alcalde y el presidente del puerto, una conexión que según García Fuentes es fundamental para el desarrollo y el crecimiento del puerto granadino y que ya se presentó a la sociedad a través de un estudio realizado por la Universidad de Granada. Esta será otra de las cuestiones que se analizarán, se analizarán, queríamos decir, en ese foro Granada-Motril. El puerto de Granada debe estar en el marco de la infraestructura, de la planificación en materia de infraestructuras ferroviarias que tiene que tener el Ministerio de Fomento y así se lo vamos a plantear. Y de una conexión que no existe a otra que va retrasada. En los últimos días los trenes con destino y origen de Granada han mostrado retrasos, retrasos, algunos de casi cuatro horas, una conexión que tras la pandemia y la crisis sanitaria no termina de arrancar. Lo que Granada ahora mismo tiene en cuanto a conexiones ferroviarias es lamentable. Demandamos y exigimos una solución en materia de conexiones definitivas. Insisto, prioridad mejorar las conexiones que hay ahora mismo y al mismo tiempo ya tener los proyectos de planificación de las conexiones ferroviarias de Granada con su puerto, con el resto del territorio, especialmente con Madrid y estar dentro de esas líneas y grandes conexiones internacionales porque no vamos a permitir, no vamos a callar si es que no hay proyectos encima de la mesa que defienda, en este caso lo vamos a defender nosotros a Granada. El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La primera teniente de alcalde, Ana Muñoz, también delegada de Igualdad, en el consistorio ha incidido en la importancia de seguir siendo intolerantes a los distintos tipos de violencia hacia las mujeres. Yo quiero especialmente hacer un recuerdo a las 37 mujeres que han muerto, bueno, que han muerto, no, que la han asesinado en este año. Especialmente ayer tuvimos otro caso de asesinato machista donde deja, pues en total son cinco niños y cinco niñas. La primera teniente de alcalde, Ana Muñoz, ha presentado las actividades que se llevarán a cabo para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, señalando la dirección del Gobierno Municipal en esta materia a través del quinto plan de igualdad, los objetivos del Pacto de Estado y la Agenda 2030. Prestamos un servicio público a través del Centro Municipal de Información a las Mujeres. Son más de 850 intervenciones las que se llevan hasta esta fecha, intervenciones que se hacen a través de unos profesionales y unos profesionales magníficos que tenemos en ese centro. El acto institucional al que se ha invitado a toda la corporación municipal tendrá lugar en la Plaza del Humilladero, además de una manifestación silenciosa con los nombres de las víctimas, de los niños y niñas, víctimas también de esta violencia. Haremos una ofrenda floral y también se le irá a un manifiesto que también está siendo trabajado especialmente desde el área de igualdad, pero también con el Consejo Municipal de las Mujeres. Durante noviembre se teñirá de violeta el Ayuntamiento de Granada del 22 al 25 de noviembre. También se celebrará la asamblea de todos los colectivos feministas, el acto poético Tu Palabra Leída en el Centro Lorca, además de talleres, exposiciones y la atención a las mujeres mayores víctimas de esta violencia. No son conscientes, si ven la violencia o si ven lo que pueda suponer un maltrato hacia su hija, hacia sus nietas, pero les cuesta trabajo incluso verlo en su propia casa, con su propia pareja. Y más cuestiones. El concejal del Grupo Municipal Popular, Carlos Ruiz Cosano, ha lamentado hoy la forma con la que el equipo de gobierno ha procedido para cesar al subdirector del Área de Juventud del Ayuntamiento de Granada. Según ha criticado el Edil, el funcionario que venía haciendo una labor magnífica, que se puso de manifiesto durante los meses más duros de la pandemia, ha sido destituido mediante un duro informe que cuestiona, entre otras cosas, su conocimiento sobre lo que consideran las nuevas tendencias, como el graffiti, el rap, el hip hop, el freestyle o el brickdance. No solamente no ha habido una reunión previa, que es lo que normalmente se debe de hacer, sino que el cese le llegó simplemente por un método ordinario reglamentado. Pero es más, como digo, para nosotros es inaudito que sin necesidad se aleguen razones de carácter profesional. Para Ruiz Cosano, que ha trabajado codo con codo durante los últimos años con el subdirector, se trata de un informe inadmisible cargado de falsedades que choca además con la labor realizada por el funcionario y que se demuestra, por ejemplo, con la aprobación por unanimidad del Plan Joven en el Pleno del Ayuntamiento. Plan Joven, al cual el actual concejal de Juventud no hizo una sola alegación, cosa que sí hicieron otros grupos municipales y otras entidades juveniles, y que además se aprobó por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento y por lo tanto es de obligado cumplimiento, entre otras cosas porque está presupuestado. Ruiz Cosano ha lamentado que el PSOE no haya presentado ni una sola medida de ocio alternativa para los jóvenes y ha asegurado que la ciudad está tomada por el botellón. Y el AMPA del CEIP Gómez Moreno ha solicitado al Ayuntamiento de Granada y a la Diputación que el centro se ha incluido en el programa de caminos escolares seguros. Señalan que los niños y las niñas están expuestos a peligros que supone un gran volumen de tráfico por las estrechas calles del Albaicín a las horas de acceso y salida del centro. Las familias demandan caminos escolares seguros y han solicitado formalmente ser incluidos en este programa hasta dos veces. Y atentos a estas imágenes, la policía local de Granada identificó ayer, domingo, a dos personas responsables de un presunto delito contra la fauna cuando le sorprendieron cazando con pegamento 23 aves protegidas. Junto a los cinco reclamos se procedió a su liberación y se realizaron diligencias. Además, en este pasado fin de semana, un individuo vestido de camuflaje en la oscuridad del Parque García Lorca estaba disparando a los patos con una carabina de aire comprimido, por lo que se procedió a multarle. Vamos con la actualización de los datos del COVID-19 en la provincia de Granada. Según el informe del Servicio Andaluz de Salud, Granada suma 17 nuevos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas. En total son 19 las personas que siguen ingresadas, de las que 3 están en las UCI, en cuidados intensivos. Después del fin de semana, son 1.879 las personas que han muerto desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. De esta forma, se refería el delegado de Salud, Indalecio Sánchez Montesinos, el delegado de la Junta de Andalucía, sobre la situación de la pandemia en Granada. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Europa, en China, por ejemplo, y tenemos la experiencia que todo eso al final revierte en este mundo globalizado. Pero yo quiero agradecer también a los ciudadanos esta responsabilidad que están mostrando para tenernos en una incidencia bastante baja, en una incidencia acumulada baja. Y luego también hacer una llamada, no solamente a seguir con las medidas de precaución, con la mascarilla, la higiene de manos, que eso nos preserva, sino también a la vacunación. Sobre todo a aquellas personas que no se han vacunado. Tenemos en Andalucía alrededor de unas 540.000 personas que aún no se han vacunado. Serían en Granada alrededor de unas 50.000. Y tenemos que hacer esa llamada de responsabilidad, pero también de solidaridad con todos los demás. Veinte nuevas zonas cardioaseguradas allá en la provincia de Granada. De ellas siete se han distribuido en la capital de manera que pueden atender a los pacientes de manera rápida y eficaz. El delegado de Salud y Familias ha entregado esta mañana las nuevas distinciones que acreditan estas zonas. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha concedido la distinción de zona cardioasegurada a 20 nuevos espacios en la provincia de Granada distribuidos entre las localidades de Ojijares, Alamo de Granada, Armilla, Motril, Churriana de la Vega, Atarfe y la capital Granarina. Lo bueno de todo esto no solo es que contamos con espacios cardioasegurados, sino que ya es noticia cómo se suman cada día ciudadanos a la reanimación de ciudadanos que tienen un evento adverso, una parada cardiorrespiratoria en vía pública y son reanimados. Se unen a estas zonas cardioaseguradas en la capital el Colegio Oficial de Aparejadores, GORCHI Medical Services, Diputación de Granada, Ciudad Deportiva de la Diputación, el Club Deportivo Sociocultural Los Mondragones y la Clínica Dermatológica SPEL. Estamos hablando, por tanto, de vida y eso hace que hoy me sienta muy satisfecho, muy contento, pero sobre todo muy agradecido, insisto, al 061 y a estos 20 centros que nos están haciendo que los espacios en Granada, que nuestro paseo incluso por Granada, que nuestro trabajo a través de esta magnífica ciudad, esta preciosa ciudad, sea más segura. El delegado de Salud y Familias, Indalecio Sánchez Montesinos, ha entregado esta mañana los certificados a los representantes de estas instituciones. En la provincia son ya 109 zonas cardioaseguradas. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo occidental. El uso de los desfibriladores ayuda a superar esta crisis en numerosos casos y, además, de manera sencilla. Este aparato, que es fácil de colocar, él mismo con una voz en off te va instruyendo, te va diciendo qué tienes que hacer. Si has recibido una formación previa, ¿qué es lo deseable? Lo tienes más fácil, se ponen unos parches a la altura del pecho, siempre sin interrumpir las maniobras cardiocompresivas y la ventilación cuando se puede dar. El delegado territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha indicado esta mañana que hemos sobrepasado ya el 45% de personas mayores de 65 años vacunadas de la gripe en la campaña de este año. Y hace un llamamiento a continuar con ella. Bueno, en la gripe seguimos avanzando, sobre todo con esta responsabilidad en la vacunación. Tenemos unos datos de aproximadamente un 45% ya de esas personas mayores de 65 años o personas vulnerables a la gripe y, por tanto, en periodo de vacunación. Es decir, unas 100.000 dosis de vacunas ya administradas. Y, por tanto, tenemos que seguir en esa línea porque la gripe en esta época, vamos a ver si con la misma actuación de la mascarilla en la temporada anterior, pues podemos mantener unos números que sean razonables. Y la sede de la Diputación Provincial ha sido el lugar en el que se ha celebrado el primer Congreso Internacional Acción Local Frente al Cambio Climático. Se celebrará hasta el próximo sábado, ha comenzado esta tarde, de la mano de la Diputación de Granada y la Mesa por el Clima. El presidente de la Diputación, José Entruena, la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorreo, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, han estado en este foro que coincide también con la cumple del clima en Glasgow. Todos sabemos que esto es inesorable, es decir, que el cambio climático es una realidad y que va a afectar nuestra vida, ya está afectando nuestra vida. Aquí voy a comentar cómo en los presupuestos del Estado hay una partida que será pluriano, de tres años, en tres años, de unos 30.000 millones de euros dedicados directamente para la transformación de la energía. Aquí queremos analizar la perspectiva local, la perspectiva de qué podemos hacer desde los ayuntamientos, qué podemos hacer desde las diputaciones provinciales para ayudar a que este cambio climático, que parece que avanza de manera inesorable, pues que se pare, que se pare y que revirtamos esta situación, un tema de normalidad y un tema de sostenibilidad y que nos garantice el futuro. Comisiones Obreras Granada se ha sumado a la concentración general que ha tenido lugar en diferentes delegaciones de Andalucía en defensa de un sistema educativo público de calidad, concentraciones en las que han solicitado una bajada de ratio y más inversión en personal, sobre todo para el que atiende a aquellos alumnos con necesidades especiales. Con esta nueva concentración esta mañana ante la sede de la Junta de Andalucía en Granada, la sección de enseñanza de este sindicato vuelve a mostrar su rechazo a los planteamientos que desde educación se van a llevar a cabo y suponen, informan, incrementar entre otras la ratio en las aulas. Por ley orgánica, las ratios máximas en educación infantil y primaria son 25, 30 en secundaria y 35 en bachillerato. Sin embargo, la Consejería de Educación ha hecho la planificación de unidades aumentando esta ratio en más de un 10%. Se hace la planificación con 28 alumnos en educación infantil y primaria, con 33 en educación secundaria y con 39 en bachillerato. Además, han denunciado un recorte de docentes en las aulas. Estamos hablando del personal de orientación educativa, que es el que hace los diagnósticos de necesidades educativas del alumnado. Estamos hablando del profesorado de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, que son los que están apoyando y reforzando al alumnado que tiene esas necesidades diagnosticadas. Y también estamos hablando de otros profesionales educativos, como pueden ser el personal técnico de integración social, que es el que permite, con el acompañamiento que hace al alumnado que tiene determinadas necesidades, que este alumnado pueda estar integrado en la aula. Esta movilización forma parte de una campaña que van a llevar a cabo durante todo el curso académico. En ella, una vez al mes, el Sindicato Comisiones Obreras se concentrará a las puertas del edificio que acoge la Delegación de Educación en defensa de un sistema educativo público de calidad. Abremos nuestra ventana a la cultura. Desde el 25 de noviembre, muchos granadinos volverán a dialogar sobre distintas obras de la literatura universal. Gracias a la nueva edición de los Clubes de Lectura, por puro placer. El programa Granada, Ciudad de la Literatura Unesco, ha puesto en marcha la segunda edición de Clubes de Literatura en Línea, por puro placer. Hemos diseñado este conjunto de clubes de lectura en línea, que lo llamamos por puro placer, para subrayar el aspecto de disfrute de lo que supone compartir lecturas, las lecturas de los libros que queremos o los libros que descubrimos con otras personas o que queremos conocer. Desarrollan la reflexión y el diálogo y favorecen el resto de las opiniones ajenas y generan procesos de aprendizaje a través del debate. Creamos así desde Granada un tejido de lectores cómplices. Creamos ciudadanía. Una actividad en la que se leerán libros como Rebeca, Los detectives salvajes, La muerte de Iván Ilich o Elena o El mar de verano, guiados por reputados escritores como Andrés Neumann. Con Lola López-Mondejar, Andrés Neumann, Eloy Tizón, Marta Rebón y Olga Merino. Para todos los gustos y para todos los públicos esperamos una respuesta que será masiva, seguro y entusiasta. Saben que el formulario online de inscripción está disponible en la página web de granadacidaddeliteratura.com. También lo vamos a expandir mediante mailing y todo tipo de difusión para que llegue a la mayor cantidad de público posible. Ya está abierta la convocatoria desde este mismo instante. Las sesiones serán vía Zoom. Para todas las personas que sean inscritas les enviaremos el código, los enlaces Zoom para poder entrar. Serán a las seis de la tarde, tendrán una duración de una hora y media aproximadamente. Y ya saben, se trata de compartir un rato de lectura distendido, amable y relajado sobre los libros que nos gustan o los libros que hemos acabado de descubrir. Al ser un club online puede apuntarse cualquier persona a través de granadacidaddelaliteratura.com. Ahí está el enlace al que podrán acceder hasta un máximo de 15 personas por libro. Y las sesiones serán vía Zoom. Pues vamos a la previsión del tiempo para mañana. Nueve grados de mínima. No, nueve no. Seis grados de mínima. Diecinueve de máxima. Afortunadamente habrá sol que nos calentará. ¿O no? Los cielos estarán poco rubosos o despejados según señala la Agencia Estatal de Meteorología con temperaturas que se mantendrán durante las próximas 24 horas con máxima de 22 grados en Motril seguida de la comarca de Loja con 20. Mínimas en las comarcas norte de Baza y Guadix con 3 grados sobre cero. Los vientos soplarán variables flojos tendiendo al componente este en el litoral. Pues hasta aquí TG7 Noticias. Nosotros nos vamos ya. A continuación llega El Deporte con nuestro compañero Pedro Lara y a partir de las 11 estará La Guinda con Fran La Torre con una mesa de periodistas en las que hablaremos de la actualidad, de lo que ha ocurrido aquí en Granada en los últimos días, en las últimas semanas. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!